Y desde la Alcaldía de Cúcuta se amplía el plazo para que diferentes empresas pequeñas puedan aplicar a beneficios económicos. La convocatoria a iniciativas productivas colectivas que se desarrolló por parte de la Alcaldía de Cúcuta desde el 16 hasta el 21 de septiembre tiene un plazo adicional de 8 días más. Este proyecto busca la entrega de componentes de asistencia técnica, entrega de insumos, maquinaria y materia prima. Además del apoyo publicitario, las asociaciones que sean seleccionadas participarán de un programa especial al finalizar el año donde podrán vender sus productos, una iniciativa desarrollada dentro de la Secretaría de Postconflicto y Cultura de Paz. Después de poder consultarlo con algunos ediles, presidentes de junta, corregidores, pues decidimos que les íbamos a brindar más o menos 8 días calendario de plazo más para que pudieran tener listos toda la documentación y pudieran presentarse sin riesgo de quedar eliminados en el momento de la ponderación de los requisitos. En este ejercicio pueden participar todas las iniciativas productivas colectivas que tengan una constitución jurídica, entre ellos los gremios avícola, pecuario, apícola e industrial. Estamos en un proceso en el que todas las iniciativas productivas colectivas que tengan una constitución jurídica legalmente constituida puedan participar, absolutamente todas, de cualquier línea productiva. Los participantes reportaron que necesitaban más tiempo con la recolección de los documentos. El proyecto consta de 550 millones de pesos para los sectores rurales y urbanos que quieran participar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!